Radio Cultural Paraíseña Radio Cultural Paraíseña tiene el agrado de presentar Micrófono Viajero Un programa que recorre nuestros pueblos Tertulias, entrevistas e historias todos los sábados al ser las 5 de la tarde solo aquí por RadioCulturaParaíseo.com Una cordial bienvenida a todos y a todas a este su programa Micrófono Viajero a través de RadioCulturaParaíseo.com todos los sábados a partir de las 5 de la tarde vamos a estar conociendo parte de nuestra historia de nuestro cantón y de todos nuestros distritos y hoy como invitado tenemos a Don Alberto Calderón voy a dejar que Julio nos hable un poquito de nuestro invitado y cuál es el fin del día de hoy Muy buenas paraíseños estamos en el programa Micrófono Viajero de Radio Cultural Paraíso y hoy tenemos al historiador paraíseño Alberto Calderón que nos va a hablar un poco sobre el mito del traslado de Guajarrás a Paraíso varias tesis se han escuchado y hemos por años sabido que se hizo el decreto del traslado que por cierto se cumplió hace algunos días el 23 de marzo se hizo el decreto para trasladar a Guajarrás a los llanos de Santa Lucía o conocido como la zona de los guiachuelos y por siempre hemos sabido de que fue debido a las pestes y a las enfermedades que se presentaban en Guajarrás hoy queremos abordar ese tema con Alberto para desmitificar ese ese acontecimiento porque con el tiempo pues aparentemente las razones fueron otras pues Alberto entonces una cordial bienvenida a este su programa primer programa de micrófono viajero y el micrófono es todo suyo bueno muchas gracias por la participación que me hacen en este programa esa invitación que ustedes me extendieron para que hablemos un poco sobre esto que se ha hablado y que uno escucha en la calle y nuestros mayores también y los paradiseños actuales que que siguen comentando que el salado se debió a enfermedades la calentura las diarreas que un volcán que las inundaciones del río Paez que una serie de acontecimientos que en realidad si bien es cierto yo respeto la posición de todas esas personas pero no la comparto porque hay algunos documentos y algunas cosas que tienen más fondos sobre esa realidad del salado una cosa que sería importante también es ubicarnos en el contexto geográfico de Ujarrás porque todos nosotros los paradiseños actuales conocemos Ujarrás el huequito de allá alrededor de las ruinas pero no sé cuántos paraiseños en realidad conocen que durante el periodo anterior a la colonia al periodo colonial y hasta aproximadamente 1870 el territorio de Ujarrás era lo que es hoy toda la provincia de Limón incluido las bocas del toro en Panamá Térraba y Boruca en determinados momentos eso incluyendo Turrialba Borea Munos Cervantes Juan Viñas Tucurrique y se te olvidó con nosotros eso es una ubicación geográfica para tener una idea más amplia de lo que significó la posesión de un territorio en el pueblo de Ujarrás y una vez que tuvieron la municipalidad a partir de las cortes de Cáez con don Florencio ese territorio era muy importante entonces ¿qué es lo que pasa por ejemplo solo con la parte geográfica de tener casi 13 mil kilómetros cuadrados a tener hoy poco más o menos 400 kilómetros cuadrados se fue desmembrando el territorio se le fueron quitando partes y la última segregación del territorio fue Tucurrique en 1911 lo perdimos y pasó a formar parte del Cantón Jiménez entendible para la gente de Tucurrique que no tenía cómo viajar hacia Paraíso y en ese momento construyeron carreteras hacia Juan Viñas entonces era mucho más fácil salir a la cabecera de Cantón Jiménez que era Juan Viñas por allá que no tener que venir hasta Juan Viñas coger el tren para llegar a Paraíso entonces ellos de alguna manera o de la misma manera que se fueron desmembrando Alvarado Turrialba Jiménez perdimos ese territorio entonces ese es el contexto geográfico Don Alberto quiere decir entonces que la gente que pobló Paraíso no era solamente del sector del valle sino que venían de otros lugares alejados o sea hubo gente que vino a Paraíso a vivir entonces al inicio decía que incluso antes del periodo colonial tenemos que también ubicarnos en el tiempo de la habitación del valle la población de todo el valle de Ujarrás y toda la zona atlántica la población de Costa Rica más antigua más antigua que ocupa parte del territorio de Ujarrás tiene fechado por los antropólogos y por los arqueólogos que han hecho trabajo en Turrialba un sitio que se llamó Guardiria que está exactamente hoy bajo las aguas de la represa de Langostia ese sitio tiene hoy 10.000 años de existencia ahí hay evidencias de trabajo en Lítica que los pobladores de esa época realizaron y que entonces si nos devolvemos temporalmente tampoco en 1832 el traslado nada más sino que hay 10.000 años de ocupación de todo ese territorio que formaba la población el territorio de Ujarrás después para el periodo colonial o de contacto con los europeos para 1569 que es cuando finalmente vencen al cacique de Ujarrás y aquí no voy a decir como un querido amigo dijo por ahí el cacique Ujarrás y no existió ese cacique Ujarrás si no tenía su nombre ellos pertenecían a lo que era el gran cacicargo del cuarco que del cuarco tampoco el cuarco es el cacicargo de cuarco que así era como se llamaba el cacique mayor y que llegaba además extendía en aquel momento del contacto la población de ese cacicargo llegaba hasta el río El Virilla o sea El Virilla allá por Turrucares entonces es una población muy grande todo este valle central todo lo que hoy es San José Heredia de la Juela formaban digamos por lo menos la Juela de Heredia que conocemos igualmente parte del territorio del cacique que se dividía en pequeños cacicazgos y por eso Ujarrás jugó un papel determinante para la consolidación y defensa del territorio desgraciadamente las armas lo que traía el español y finalmente en 1569 los delciedos de ese primer censo para que tengamos idea de población en el censo de 1569 que se hace para ser el primer repartimiento de los indígenas de Ujarrás reportan 300 personas en Ujarrás entonces con todo esto que se ha hablado de que las de que las enfermedades iban disminuyendo la población de Ujarrás que iba a desaparecer por las pesas por las enfermedades por las inundaciones no tiene tanta solidez cuando finalmente trasladan la población a paraíso y las enfermedades siguen bueno a paraíso que no existían las enfermedades siguieron aquí muy importante ese tema que ya es el traslado hacia Llanos Verdad de Santa Lucía lo tengo entendido vamos a ir a un corte de este bloque y estaremos volviendo nuevamente Estás escuchando Micrófono Viajero en Radio Cultura Paraíso Punto Com Continuamos con más de su programa Micrófono Viajero a través de Radio Paraíso Cultura Punto Com Hoy con Alberto Calderón que nos está hablando sobre el traslado de Ujarrás hacia Paraíso y no Alberto me vienen dos preguntas muy importantes la primera el nombre de Ujarrás se relaciona con Ujarrásí y Ujarrásá porque esos nombres para muchos de los paraiseños que son muy familiares y también qué tipo de liderazgo hubo en Ujarrás qué tipo de gobierno hubo cacique en Ujarrás en ese momento bueno en relación a lo del nombre es un nombre adoptado o españolizado de los vocablos o del nombre propio que tenían los indígenas Ujarrás que los documentos más antiguos que hay relacionados con la población del valle es Sarrací Sarrací y todos los españoles puramente al escucharlo el lenguaje indígena pronunciado por los indígenas ellos tuvieron que adoptar un poco el nombre a su propio lenguaje y hay que acortarse que también ellos escribían muchas veces las gotas el español antiguo se usaba la X como J y una serie de cosas finalmente adopta un nombre que pueden pronunciarse con mayor facilidad como Ujarrás entonces no hay los arqueólogos digamos los arqueólogos que han trabajado Ujarrás como la señora Bozol y Eugenia Ibarra y otros no determinan exactamente el nombre más antiguo de Ujarrás en realidad es una adaptación de lo que los españoles escucharon de los indígenas y termina en el Ujarrás que conocemos nosotros a lo largo del periodo de la colonia se fue modificando poco a poco hasta llegar a Ujarrás hoy en relación al tipo de gobierno nuestro país si hacemos comparaciones con la parte de Mesoamérica el territorio del norte hasta México o la región Antina el tamaño del país y el tamaño de la población no es tan grande para haber alcanzado niveles de desarrollo cultural social y político como los grandes o como el México que lograron hacer verdaderos imperios aquí lo a lo que se había logrado era pasar de pequeñas bandas tribus a un casicazgo un casicazgo era un grupo dominado por el jefe de familia el mayor y así se fue extendiendo digamos la estructura política era un jefe un cacique que gobernaba un territorio en el caso de de Ujarrás y gran parte del valle central viniendo desde desde allá parte de Acerrí Cusriabat Cot Quircot en el caso de nosotros en Ujarrás en la región del Cuarco Tejar Morosi en Ujarrás de nosotros hasta llegar a Aturrialba estaban dentro del territorio del casicazgo de de Cuarco que era como se llamaba era una serie de poblaciones que ocupaban un casique menor a veces por herencia materna no era por medio del padre sino más bien por la madre se le daban entonces había un casique menor siempre relacionados entre familias de Aturio y ese era como un mando alto y tenía vamos poder hablar de casiques que administraban cada uno de los ciudadanos un territorio muy amplio una forma de organización política incipiente que a la llegada de los europeos no había alcanzado como dije anteriormente un desarrollo muy amplio como para considerar el poder desarrollo urbano mucho más amplio pirámides y esas cosas que no tenemos porque la forma de gobierno era muy incipiente se subsistía de agricultura de tubérculos maíz tabaco los aguacates el chile la papa el maíz lo que había normalmente la pesca en ríos o en la costa los que vivieran costeños pero no habían alcanzado un gran desarrollo económico para crear un imperio o otra forma de organización política era bastante incipiente era un grupo manejado por un casique eso es lo que pasa con el territorio de Ujarrás a la llegada de los españoles se encuentran unos hablan de Abiturí como casique de ahí de Ujarrás que finalmente tras 8 o 9 años de guerra entre españoles e indígenas del valle logran conquistarlo dominarlo y es uno de los de los otros acontecimientos importantes que no se no se conoce mucho del casique una pregunta Alberto para más o menos 1800 1832 que se da el decreto como podemos hacerle una imagen al paraiseño de ese Ujarrás como era en ese momento ok pasada la conquista y la dominación y todo el periodo colonial se va dando llegando hacia nosotros donde hay ya una administración política desde la metrópolis ya desde España unos pueblos sometidos a lo que era el repartimiento o a la encomienda era que los conquistadores de Ujarrás tomaron a los indígenas y se los entregaron al conquistador de Ujarrás en comienda en una forma de esclavitud entonces se apropian del pueblo les diseñan una nueva religión les eliminan toda la cultura precolombina y desarrollan la cultura colonial conforme se va avanzando hacia nuestro territorio hay nuevas formas de organización política pero bajo el mando colonial es decir las órdenes se reciben de España a través de Guatemala y de Guatemala a nuestras provincias de Centroamérica una forma de gobierno monárquico no tenemos una independencia política sino estamos bajo el mando de los españoles cuando se dio a las cortes de Cádiz sí es muy importante a partir de 1810 y con la ida de don Florencio del Castillo que precisamente era un hijo de Ujarrás a las cortes ahí sí hay cambios políticos a partir de 1808 empieza un asunto muy importante en España que es la invasión de los franceses hacia España y que va a provocar la llamada a cortes extraordinarias para reorganizar el gobierno español y los americanos por supuesto que no todos los 84 pero sí unos 3 4 diputados don Florencio la raza de Guatemala Arispe de México un peruano o ecuatoriano son muy muy importantes lo que ellos lograron para ir consolidando el proyecto de independencia de nuestro país o de nuestros países de América los criollos españoles querían gobernar y no los dejaban gobernar querían comerciar no los dejaban comerciar porque la metrópolis mandaba entonces esa semisquita va germinando hacia un proceso de independencia una de las cosas que logra don Florencio es que a partir de 1813 logra una vez que había sido aprobada la constitución de Cádiz que hace dos días se aprobó en el año 1812 hace 206 años logró un reconocimiento importante para Ojarraz que se le diera el título de Villa y con ello nace la municipalidad de Ojarraz a partir de ahí hay un nuevo gobierno político colonial pero con una municipalidad con un ayuntamiento y es de lo que vamos a estar hablando Alberto en los siguientes minutos sin recordarle a todos nuestros oyentes que somos radioculturaparaiso.com y este es su programa micrófono viajero que se transmite todos los sábados a las 5 de la tarde esto fue micrófono viajero le invitamos a seguirnos escuchando todos los sábados al ser las 5 de la tarde micrófono viajero solo aquí por radioculturaparaiso.com m 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 Gracias por ver el video.